Así eres tú Me gustas porque eres muy chévere y tienes la pinta más sensacional Me tienes loca de remate y es un disparate mi felicidad Mi amor por ti no se termina, nadie se imagina lo que siento yo El más efecto de los seres es lo que tú eres, eres el amor Eres, 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 tú eres un viaje a Roma en 747 Y eres, eres, estar en Monte Carlo y tener suerte Me encanta como tú eres, me matas y lo prefieres Y es que tú eres como un domingo extra en la semana Y como no tener que levantarse cuando hace frío por la mañana Tú eres lo máximo que existe en este mundo Completo como la libertad de un vagabundo Te juro que estás de muerte Me llego con solo verte Y es que tú eres La luz que marcó Antonio Vio en Cleopatra Como si regresara Fran Sinatra Así es como eres Así es como eres Así, 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 así eres tú Así eres tú, así eres tú, fantástico y monumental Así eres tú, me gustas tú, no dejas nada que desear Me gustas porque eres muy chévere y tienes la pinta más sensacional Me tienes loca del remate y es un disparate mi felicidad Mi amor Mi amor por ti no se termina nadie te imagina lo que siento yo El más perfecto de los seres es lo que tú eres, eres el amor Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así Así eres tú, 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 así